Hola, buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Ayala, las vengo a invitar a la Expo Manualidades de Reforma este próximo 17, 18 y 19 de octubre en Expo Reforma. Vamos a estar en el stand 92, nosotros somos manualidades y detalles en fieltro. Llevamos lo que es fieltro estampado, manualidades, kits, moldes, vamos a dar clases, pueden hacer ahí cositas muy bonitas, hay unas cosas chiquitas, hay otras muy grandotas como esta. Aquí les vamos a presentar una Catrina, que es de la maestra Gabriela Sobrón, Rodríguez, de ahí del centro. Esta Catrina ya tiene unos años, tiene aproximadamente unos 3 o 4 años, ya empezó a dar la vuelta por todo el mundo, ahorita está en Chicago y en parte de Estados Unidos, tenemos clientas allá y allá ya se fueron 3 Catrinas, están muy contentos con el trabajo que nosotros hacemos y les hemos enviado algunas otras cosas. Esta es una Catrina un poco laboriosa porque mira alrededor de 2 metros, 2 metros 20, lleva 210 flores en 3 tamaños diferentes o 4 tamaños diferentes, unas son muy pequeñitas que las lleva en esta parte de aquí de las muñequitas de la Catrina y las otras son para el vestido, el escote y hay unas más grandes que son estas y estas las lleva en el sombrero, lleva 6 flores de este tamaño. Ahorita les digo cómo se hace y vamos a ir avanzando. Esta es la carita de la Catrina. Tiene una mirada espectacular, digo yo cuando la hice, gracias a Dios, no me he podido quedar con ninguna muestra, todas las he vendido, pero este año sí me voy a quedar con mi muestra, es salir en la casa de ustedes y verla puesta y es sorprendente porque está grandota y esa mirada que tiene es muy peculiar, está muy bonita, no espanta, pero está muy bonita. Entonces las invitamos a que vayan con nosotros a la Expo Reforma, vamos a tener el kit, el molde y una Catrina terminada, a esa va a ser la expectativa para que nos sigan viendo y nos sigan siguiendo en nuestro Facebook, Elizabeth Ayala, es como me encuentran. Entonces les voy a enseñar un poquito del sombrero. Este ya tenemos un poquito avanzado de esta parte. Les repito, mide 2 metros, 2 metros 20 y lleva más de 200 flores. ¿Para qué? Para realizarla. Todo este fieltro es fieltro importado, es fieltro Max. Y esta es una parte de cómo se va cociendo para que vaya quedando bonita. Toda tiene que ir al mismo tono de los fieltros para que se pierdan los hilos. Es muy laboriosa en cuestión de las flores porque son muchas flores, son 200 flores pequeñas, 6 grandes como las que les mostré y son otras 6 muy chiquitas que miden aproximadamente entre 2 centímetros por 3. Y esas sí son así como, y cómo las corto y cómo las hago, pero al final se ven preciosas. ¿Y qué más vamos a llevar? Vamos a llevar kits, vamos a llevar un... un... nacimiento en cupcake, que es pequeño, pero está hermoso. Vamos a llevar unas guías de unas calaveritas, unas coronas con unas caritas de Mickey Mouse. Tenemos fieltro estampado, fieltro liso. Espérenme, porque aquí de repente como atravesamos un poquito el hule espuma, se atora a veces la aguja. Todo esto es con material de importación. Obviamente el hule espuma sí es nacional, es de 2 centímetros y ustedes no se van a preocupar más que por llegar la cosera a su casa. Los kits los vendemos con las clases gratis. Usted se lleva su kit y nosotros le damos, en este caso de la Catrina, serían de 3 a 4 sesiones totalmente gratis para que usted la realice la cosa y le vayamos diciendo cómo la puede hacer. Le podemos enseñar desde cómo cortar el molde hasta cómo marcar la tela, marcar el hule espuma y ya hagan ustedes todo su material, lleven todo su material y la puedan hacer en su casa. Bueno, esta es una parte de cómo le vamos avanzando al gorro. Tiene que quedar totalmente cerrado toda esta parte. Entonces, así es como nos va a quedar el gorro. A ver, esta parte que les vamos a enseñar aquí, no sé si se alcanza a apreciar, es la copa del gorro, esta que queda aquí, ahí así, ya cuando está totalmente cerrado. Y estas son las flores que lleva el gorro. Son 6 flores, lleva 3 abajo, 2 aquí y 1 hasta acá. En esta parte de aquí. Ahorita les vamos a enseñar cómo se cortan. Esta es la medida de la flor grande. La vamos a doblar por la mitad y la vamos a ir cortando. Ojo, chicas, no debe de llegar la tijera al final porque se corta y entonces ya no nos sirvió. Debemos dejarle aproximadamente un medio centímetro antes de llegar al final del corte. La vamos a cortar toda hasta llegar al otro extremo. Más o menos así. Ya que quedó toda nuestra tira cortada, lo que hacemos es que la vamos a ir enrollando de esta forma. Así. Y nos va a quedar este efecto. Esto es la forma de hacer los zompasúchil. Estos son tres tamaños, les comentaba. Estos van en la parte del escote de la catrina y esta otra va en la parte de la falda y estas más chiquitas van en la parte del escote. Esta es nuestra catrina y esto va a quedar, son florecitas de estas pequeñas. Estas chiquititas van aquí en el escote. Nos faltan obviamente ponerle las flores del centro. Nos falta el cabello. El cabello es lo más laborioso porque hay partes muy delgaditas que hay que usar con mucho cuidado. El cabello es negro y es muy largo. Entonces ya van a tener la oportunidad de verla en la Expo Reforma que es donde los estamos invitando al Están 92 en el primer piso. Les repito mi nombre, soy Elizabeth Ayala. Ahí nos esperamos con nuestros kits, manualidades y para que se diviertan, se distraigan, trabajen ahí con nosotros, nos conozcamos y hagamos nuevas habilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!